Puerto Llano, a modo de torneo medieval, competirá con otras seis ciudades de la región en la campaña Juego de Reinos, a iniciativa de Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España. La campaña Juego de Reinos es una competición que se va a desarrollar entre los meses de enero a marzo y en el cual compiten, como bien decía el concejal, los siete municipios de más de 50.000 habitantes de Castilla-La Mancha. En ella, el ganador, el reino más reciclador, será aquel que de manera porcentual recicle mayor cantidad de vidrio que en el mismo periodo del año anterior. El objetivo es concienciar que en nuestra vida cotidiana reciclemos más. Según los últimos datos disponibles, los puertollaneros reciclaron 376 toneladas de envases de vidrio durante 2015, lo que supone que cada ciudadano recicló una media de 7,5 kilos de este material, por debajo de la media regional, que es de 11 kilos por habitante. Una de las metas que hemos marcado en la concejalía para esta legislatura es recuperar todo ese terreno perdido y acercarnos lo máximo posible a la media de nuestra región, para que, igual que en el contenedor azul y en el amarillo somos de los primeros, en el vidrio también podamos sacar pecho. El ganador final de la campaña será reconocido como gran reino del reciclado y ganará una estatua de vidrio con el nombre del municipio para su colocación en la vía pública. También se premiará mensualmente al municipio más reciclador. Y recuerda que esta Navidad, comprar en el comercio de Puerto Llano tiene sentido. Ayuntamiento de Puerto Llano